las contradicciones del padre de los cuatro niños sobrevivientes de la selva. Todo inicia en Puerto Sábalo de la comunidad Huitoto, donde vivían las familias Ranoke Mukutui, un lugar bastante alejado pero lo suficientemente hermoso para poder contemplar su naturaleza. Estos son los testimonios de los gobernantes, familiares y conocidos de la familia Ranoke Mukutui. Narramos la preocupación de Leslie y su familia, Soleni Noriel y Cristin por su futuro. El programa Los Informantes deciden emprender un viaje a Puerto Sábalo, una comunidad Huitoto en las selvas del Caquetá, para conocer más sobre la situación de la familia y su vida en armonía con la selva. Durante el viaje, se encuentran con testimonios de gobernadores y conocidos de la familia que relatan historias de maltrato y dolor. Carlos Andrés Aguirre, líder indígena Huitoto, también comparte su perspectiva sobre la vida en la comunidad. Nosotros es nuestra vida, culturalmente, nuestra madre tierra, nosotros lo conservamos por eso, nos representa mucho vivir aquí en esta armonía. A pesar de que estamos apartados, nosotros aquí vivimos muy contentos. El viaje hacia Puerto Sábalo es una aventura que involucra un vuelo y una travesía en lancha a través del río Caquetá. La falta de infraestructura y la lejanía de la comunidad se hacen evidentes. La comunidad vive en una pequeña aldea de alrededor de 150 personas y su principal alimento es el cazabe. La comunidad muestra preocupación por Magdalena y sus cuatro hijos, quienes sobrevivieron en la selva durante 40 días después de un accidente de avioneta. Los niños de la comunidad no hablan mucho español y Leslie, la mayor, estaba teniendo dificultades para adaptarse a la escuela. Los líderes indígenas expresan su descontento por las mentiras de Miller Manuel, el padre de los niños, y consideran que debería estar en prisión por delitos cometidos dentro del resguardo. Para nosotros como pueblo indígena, él debería de estar pagando la condena en una cárcel y él cometió un delito dentro del resguardo. La falta de custodia por parte del padre es cuestionada debido a sus acciones y comportamiento violento. Aquí empiezan las contradicciones de Miller Manuel Ranoque, padre de los niños. La comunidad muestra su indignación hacia sus acciones, considerando que van en contra de los valores y normas de su cultura. Se mencionan episodios de violencia intrafamiliar y se acusa a Miller de intentar abusar de Leslie. Miller es destituido de su cargo como gobernador de Puerto Sábalo debido a su comportamiento. Magdalena busca refugio con su hermano en otra comunidad después de sufrir golpes por parte de Miller. Con un reclamo que le hizo la mamá a él y él reaccionó. En ese momento hubo una violencia intrafamiliar. Nosotros evidenciamos maltrato físico muy exagerado. Ella nos mostró la marca de una peinilla debajo del cuello. Él prácticamente la iba a cortar o la iba a cortar la cabeza o la espalda. Al ver la situación del machete y gritar y eso, los niños salieron y no se encontraron hasta el otro día. Él debería estar en la cárcel, debe abrir una justicia y no sé en qué momento nos tocará reunir con todas las autoridades y pronunciarnos qué vamos a hacer. Concluimos con la comunidad Huitoto hablando sobre el castigo que planean imponer a Miller Manuel, que incluye hacerle consumir una gran cantidad de anvil, una mezcla de tabaco y sal, como consecuencia por sus acciones. También mencionan que si Miller sobrevive a dicho castigo, se espera que se convierta en una persona mejor, pero si no sobrevive, habrá pagado por sus acciones con su vida. Castigo de la comunidad por intento de violación primero que todo, le hacen tomar el anvil, donde es consecuencia, ya es de vida o muerte, matar. Es aproximadamente unos 200 mililitros de anvil que se le da. Va a ser de eso, si él vive, pues, él va a ser otra persona, si él no vive, pues, bien, tenía su consecuencia, ya lo pagó con la muerte. Este material de apoyo es extraído del programa Los Informantes de Caracol Televisión.